Yo puedo vestir ya, mi camarada trigo está conmigo hoy Tu vía y alfé como un grano de voz alzada Yo dije, el sol lo dice el fechado Y tu vía y alfé como un grano de voz alzada Yo dije, el sol lo dice el señor Ayuda a mi villa, a esa montaña Vuelve, vuelve, tu le diría a esa montaña Vuelve, vuelve Esa montaña se moverá, se moverá, se moverá Y esa montaña se moverá, se moverá Y la montaña se moverá, se moverá Y esa montaña se moverá, se moverá Si tuvieras un gran o de posazas ¿Qué lo dice? Y eso lo dice el Señor Y tuvieras un gran o de posazas Y eso lo dice el Señor Tú le dirías a la montaña Muévele, muévele Tú le dirías a la montaña Muévele, muévele Y esa montaña se moverá, se moverá Y la montaña se moverá, se moverá La montaña se moverá, se moverá Su lado no se moverá, se moverá Se moverá, se moverá mucho mejor, ya me haré recompensa, ya no voy a llorar, tengo aquí sueño y vida, por eso voy a escalar, la tierra recompensa, ya no voy a llorar, tengo aquí sueño y vida, ya no voy a escalar, ya no puedo escalar, pero alzo mis manos al cielo, mi Cristo pues la verdad, ya me haré recompensa, ya no voy a llorar, tengo aquí sueño y vida, por eso voy a escalar, ya me haré recompensa, ya no voy a llorar, tengo aquí sueño y vida, por eso voy a escalar. Dios les bendiga, Dios les bendiga más, gracias, arquitecto de la fe con nosotros esta noche, fuerte el aplauso para este ministerio, seguro que sí, y más fuerte para Jesucristo.